Muy buenas Mike, en esta ocasión nos encontramos aquí en Megaplanet solamente quiero enseñaros un poco, me adelanto de lo que llevo hasta ahorita voy a pasar un poco el video, en este momento nos encontramos aquí en el spawn, y aquí junto está la casa voy a pasar el video, pues nada, esta es la casa, solamente tiene cuatro torrecitas, y tiene a modo de escalera aquí pues aquí tiene un centro, me caí, bueno, sin la idea que aquí subes por estas escaleras y eso a veces son torres, tiene cuatro torres, aquí tiene como para que si la gente viene pues aquí arrojas con flechas, me hace falta tapar esta pared, pero pues ahorita me he quedado sin mucho dinero para poder hacerlo, me hace falta botar mañana, o sea que mañana tengo que botar y tener dinero para tener obsidiana, y también estoy quitando este árbol que me estorba, con un poco de dinamita y cosas así, ahorita no he podido hacerlo en la parte de aquí abajo también estoy haciendo una base no se ve muy bien todavía, y abajo tengo que estar haciendo una base pero pues todavía no la tengo y nada, hasta ahorita es lo que llevo voy a hacer algo que en el video, bueno en el server pasado hice que es un spawner de aldeanos, voy a pasar un poco el video pues bueno, estuve buscando uno de estos de arañas cerca de donde estaba la casa, pero no encontré uno entonces me tuve que ir muy lejos para encontrar uno como verán, este es de arañas, ok ok, entonces vamos a la tienda tienda y aquí compramos aldeanos dos generadores de aldeanos por cuatro coins, ok, ya tenemos dos generadores de aldeanos entonces quitamos una antorcha y ponemos un huevo aquí y ya en lugar de arañas es de aldeanos, lo ven ya se generan aldeanos en lugar de arañas entonces ya a partir de este momento en lugar de tener arañas y que sean peligrosas pues ya podemos quitar las antorchas o sea, las antorchas sirven para que el spawn no genere, pero ya que es aldeanos pues ya no te hacen daño ya no son arañas como tal entonces aquí lo que voy a hacer es como rodear con obsidiana y ya tener mi propio spawn de aldeanos espero poder encontrar uno más cerca de la base pero pues ahorita está muy lejos y este pues está bien, porque está empezando el server entonces de esta manera ya podemos tener los aldeanos que queramos y conversar con ellos como en el server pasado si encontramos el aldeano que es este herrero o pescador vamos a matarlos de cualquier manera se regenera o sea, una vez que ya tienes el spawn es como las arañas, ¿no? se regenera en estos sujetos si de verdad muro, morditos, muro también aquí sale otro bueno, uno de estos y ya podemos comerciar calcón por esmeraldas y de esa manera ya te puedes ir chetando, ¿no? y ya guardamos este huevo para, pues no sé para cuando encontremos el otro, ¿no? pues bueno, hasta aquí mi video muchas gracias espero que puedan hacerlo ustedes también o sea, busquen un spawner de lo que sea de zombies, arañas o lo que sea y le ponen un generador de huevos un generador de leos aquí y ya se convertirá el leo si tienen otro huevo o sea, un huevo de creeper o huevo de lobo, lo que sea lo pueden poner igual y también se va generando me han dicho que con 10 huesos y presionando con un botón derecho se hace un huevo de lobo no lo puedo hacer pero dicen que sí se puede también podrán hacer un generador de lobo si ya tienes tu propio generador de lobo bueno, hasta aquí mi video muchas gracias